Denuncia mundial contra Facebook. Aquí está el motivo. Como ya saben, publiqué el gol de Olimpia, que le ganó 2 a 0 a Cerro Porteño. Nivel motivo. Tu comentario no cumple nuestras normas. Si este comentario ofende, no sé. No hay ninguna palabra, no se nombra ningún club, no se nombra nada. Pero el pichado que hizo la denuncia sí ofende. Entonces que Cerro Porteño no juegue ningún partido para que no pierda. Porque el partido que juega pierde. Ninguna vez no ganó la Copa Libertadores. Olimpia en 100 años ganó 3 veces la Copa Libertadores y es campeón del mundo de clubes. Y Cerro Porteño se picha y me restringen la cuenta porque publiqué un partido que se pasó por todas las redes sociales del mundo. Y en el mundo al aire, cable, lo que fuere. Entonces esto es una denuncia también contra Facebook.